Miserable olor a Dios Cables y misiles que te apana las vías Víjito perdido de la esquizofrenia Marca de la muerte, marca de la llanta Marca de la muerte, marca de la medicina Miles y miles de heridas Miles y miles de heridas Marca de la muerte, marca de la llanta Marca de la muerte, marca de la medicina Asfaltoso soy cotidiano, pereza espiritual enciudadano Inteligencia esclavizada, el obrero se come a los gusanos Arranca el motor de los muertos, la puerta de goya a sus hijos El obrero se come a los gusanos, gusanos que se comen a sus muertos Te están haciendo pendejo, te están haciendo pendejo Apaya al que vio de las gremias y emparalo en el riel En el sudor de tu sobaco, en el sabor de lo venero Agarralo de la corbata, arrasalo por el barrio y que le caiga la banda Reventar al nutrido, pinche jefe, capataz, asentado, político, estudioso Soberbio, fresa, lame culos Que traiciona a su carnal por una buena pintada o por una espalda robada Miserable olor a Dios, que se lo lleve la chingada Sube a un viento de violencia Cerebro ispala, furia ciudadana Tumbando fuerzas, furia ciudadana Rato al perro, furia ciudadana México bárbaro, furia ciudadana Llamido, convulsión, descarga La locura es tu arma Llamido, convulsión, descarga La locura es tu arma Arranca el motor de los muertos La muñeca se mueve de la peste Envuelven el sabor de los ojos Los mismos que la han asesinado ¡Me están haciendo pendejo! ¡Me están haciendo pendejo! Cerebro ispala, furia ciudadana Tumbando fuerzas, furia ciudadana Rata al perro, furia ciudadana México bárbaro, furia ciudadana ¡Es que soy un gato! ¡Es que soy un gato! ¡Es que soy un gato! ¡Tú chillo de hambre! ¡Tras que alguien queda! ¡Levanta la cabeza! ¡Es que soy un gato! ¡Esta es tu guerra! ¡Esta es tu guerra! ¡Esta es tu guerra! ¡Suscríbete al canal!